Hola gente, ¿cómo están? Una vez más, y sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a reaccionar a Fitness Erféi High School, un mundo ideal, fake. Así se llama el video, y muchos de ustedes me han recomendado que lo vean, dicen que es muy gracioso, así que vamos a ver qué tal está, y pues, sin más creer, comencemos con la video reacción. Yo te quiero enseñar, este mundo espléndido, ven princesa y deja tu corazón soñar. Ya la has un cagado. Sí, no me lo sé, chinga. Me toca doble. ¿Dónde está en la barria? Canta, canta. Pero no me sé la línea melódica. Vamos, a volar. Vamos, fresco. Un mundo ideal, era fantástico encontrar, nadie llegará, nadie llegará, no, 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 no. De verdad que no me lo sé, no, 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 no hacia un celestial región mira bien lo que hay allí mil cosas voy a ver soy como el dulce que se va nunca será igual ya otra vez santo dios tanta nube hay que seguir sin fin hasta el confín juntos en un canto del oye cantemos la de los panaderos del zodiaco los panaderos del zodiaco los panaderos del zodiaco los panaderos del zodiaco no va bien es alcanzar que contemplar junto a mi no 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 ay dios mio dios mio mal de hecho después de verlos cantar aquí pues ya no me siento tan mal conmigo mismo por ser pésimo cantando santo dios la canción en si no se les entiende no se les entiende mucho sinceramente lo que están cantando lo que están diciendo pero gracias a al que editó el video pues le puso ahí los subtítulos de que estaban diciendo ajá fue gracioso no fue tan gracioso como la historia de don toño como yo pensé que sería pero estuvo divertido y entretenido verlo bueno gente espero que les haya gustado la revisión el video original está en la descripción para que vayan a verlo y le den un like así que pues nos veremos en el siguiente video